Esperemos que la otra semana ya estemos viendo qué es lo que vamos a poner ahí, pues ya en las cámaras ya estamos consiguiendo lo que vamos a poner ahí. ¿Cuántas cámaras van a ser? ¿Qué es lo que va a contar hoy? Hasta ahorita, creo que van a ser arriba de 40, porque vamos a dejar esto ahí para los médicos también, ahí van a ser dos cartas las que contratamos. ¿Tiene consulta externa en lo que quedaría ahí? Pues vamos a chutar, ahí los médicos van a decirnos qué, para qué, nos estamos preparando, esperamos en Dios que no, pero nos estamos preparando yo creo que para detenir. Si la gente no entiende, de verdad crean, si la gente no entiende, va a ser muy difícil que no pase de ahí, va a ser muy difícil. Ustedes saben que esta situación está saliendo de las manos, no nada más en Cauta, no tenemos nada. ¿Qué legisladores han apoyado al municipio de Cocla con la materia de COVID-19? ¿Con qué es el nivel público? Hay varios, yo creo que ustedes ya me vieron, gracias a los que están haciendo su trabajo, que no puedo hablar de los meses, yo estoy en cuanto. Digo, yo he visto ahí, al único que he visto, he visto entregando, rodeando al pueblo, pues son pocos, son pocos los que han entrado. ¿Alcalde, ya tiene respuesta del adelanto de participaciones que solicitó? Es lo que estamos chiquando con el de Corel. Alcalde, se suspendieron los operativos, pero la gente sigue saliendo a las calles. Miren, yo creo que ya la gente, ya va a ser muy difícil hacernos entender. Cada quien, esperemos no se arrepientan después, yo de verdad, creando que he hecho todo lo que está a mi alcance, se les ha dicho que no pueden salir a la calle, que esto, de verdad, esto sí es cierto, esto está complicado, ¿verdad? Entonces, hay mucha gente que no entiende, que sale a la calle, incluso, si yo pudiera les ayudara, pero ustedes saben que Cuauhtla está muy endeudado. Es más, imagínense, estoy viendo la manera de cómo irles pagando a mis trabajadores, y la verdad, solicito al gobierno federal y al gobierno del estado que nos ayuden como municipio. Yo creo que no es el único municipio que estamos en la misma situación, pero estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos para poderle darle solución a los ciudadanos. Y hay muchos, hay muchos cuauhtlenses que ya entendieron, ya están de acuerdo, que esto es cierto y que deben de cuidarse. ¿Se han sostenido obras, alcalde? La gente se retiró a sus casas, fue cerca del 70%. Esa gente está pidiéndole, ¿no?, que vuelvan los operativos. Voy a platicar con el director, anda muy molesto, yo creo que cualquiera, estamos haciendo todo lo posible, también por cualquiera su gente, yo creo que tenemos que hacer entender a los ciudadanos, de que no deben de salir, que se queden en casa. Es por el bienestar de ellos, luego, ¿de qué me sirve tener de comer y tener dinero si no voy a tener salud? Yo creo que ya es, se los dejamos a cada uno de ellos en sus manos, ya voy a platicar con el director para ver si seguimos haciendo los operativos. ¿Se han suspendido obras? Han pasado 15 días ya del oficio que el presidente municipal le dieron algo. ¿Mande? Han pasado 15 días desde que el presidente municipal le dieron un oficio para redireccionar el presupuesto al gobierno del Estado. ¿Ya hay alguna respuesta, señor? Todavía no, estamos chicando, pero estamos chicando. Ojalá y nos ayude. Gracias.